Bueno, muy buenos días. Gracias a los medios de comunicación por haberse acercado a esta rueda de prensa. Quería agradecer en primer lugar a Olegario Ramón, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, que nos acompaña, y como no también al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, en León, al director de Administración Local de la Consejería y a la consejera comarcal de Relaciones Institucionales, su presencia. Hoy nos hemos reunido en la Consejería de la Presidencia para hacer, en primer lugar, el balance del cumplimiento del convenio cuatrienal actualmente en vigor con el Consejo Comarcal del Bierzo. Y también hemos marcado los tiempos para la recepción de nuevas propuestas y la negociación del próximo convenio cuatrienal a suscribir en estos próximos meses. Como paso previo a la negociación, por lo tanto, primero, la evaluación de un convenio que saben que siempre tiene tres partes, cooperación económica, cooperación competencial y cooperación institucional entre la Junta de Castilla y León y el Consejo Comarcal del Bierzo. El convenio actual fue suscrito con dicha institución el 30 de octubre del 2020. Por enmarcar el ámbito de esta institución, el Consejo Comarcal del Bierzo es una institución pública local que está encargada del Gobierno y Administración de la comarca del Bierzo a nivel local. Es la única reconocida por ley de la comunidad autónoma en el año 1991, esta comarca, debido a las peculiaridades geográficas, históricas, sociales y económicas que la caracterizan. Actualmente forman parte del Consejo Comarcal del Bierzo 38 municipios y 283 pedanías, con una población aproximada de 120.000 habitantes, incluyendo al municipio de Ponferrada, que cuenta con 63.000 vecinos. Por lo tanto, dadas estas peculiaridades y especialidades que les he comentado, y a diferencia del resto de entidades locales, tiene reconocido por ley la posibilidad de este convenio cuatrienal que hoy hemos evaluado, y nuestro interés es que pueda continuar dinamizando esta comarca leonesa. En este balance que hoy hemos hecho, la Junta de Castilla y León ha aportado al Consejo Comarcal del Bierzo, en el periodo 2021-2024, más de 18 millones de euros para el desarrollo de los servicios que presta al ciudadano. Por lo tanto, desde la Junta de Castilla y León manifestamos nuestra completa satisfacción por el grado de cumplimiento de este convenio actual, que ha ido más allá de las previsiones expresamente pactadas, hasta llegar, como ya les he comentado, a los 18,5 millones de euros, una cifra que es histórica. Respecto a los datos concretos, lo referido a la cooperación económica general, se ha incrementado de forma muy importante dicha cooperación económica. Respecto a los gastos de funcionamiento corriente del Consejo Comarcal, para el pago de sus gastos corrientes, de edificios, personal, recursos materiales, etc., hemos pasado de transferir 2.045.000 euros en el año 2021, primer año de vigencia de este convenio, a más de 2.355.000 euros en el año 2024, por lo tanto, con una subida del 15% y un importe global en estos últimos cuatro años de más de 8.706.000 euros. Esto en la parte de gasto corriente. Si nos atenemos al concepto de inversiones, inversiones generales que ha podido acometer el Consejo Comarcal, la Consejería de la Presidencia ha otorgado un total de 465.000 euros, a razón de más de 116.000 euros anuales. En definitiva, lo que se conoce como la cooperación general de la Junta con el Consejo Comarcal del Bierzo, en este periodo 21-24, ha sido superior a 9.172.000 euros. El segundo gran bloque del convenio suscrito afecta al ámbito competencial de servicios a prestar con el ciudadano y a los ayuntamientos y pedanías de la comarca del Bierzo y también se ha visto muy reforzado. Concretamente, respecto a las previsiones del convenio, el Consejo participa en los planes de actuación de la Agencia de Desarrollo Rural y de asesoramiento al emprendedor rural por parte de la Consejería de Economía y Hacienda. El Consejo también se ha integrado en las comisiones de seguimiento de la Asunta de Galicia para la promoción de la lengua gallega, como estaba contemplado a instancias de la Consejería de Educación. Y en el ámbito social, el Consejo ha realizado actuaciones en materia de actividades juveniles a partir del año 2023 por un importe de más de 298.000 euros al año. Y ha participado en el equipo técnico del punto de encuentro de Conferrada en tema de mujer por parte de la Consejería de Familia. Aparte de estas previsiones expresas del convenio, punto por punto, también ha continuado desarrollando las siguientes competencias muy importantes en su ámbito. El asesoramiento a municipios a través del servicio de asistencia, por el que la Consejería de la Presidencia ha pasado de transferir 200.000 euros en el año 2021 a más de 289.000 euros en el año 2024, con una subida, por lo tanto, del 45%, y un importe total en estos últimos cuatro años de más de 960.000 euros. La Consejería de Economía ha otorgado un total de 5 millones de euros para las cuadrillas de extinción de incendios del medio natural que tiene transferido el Consejo Comarcal, pasando de un millón de euros en 2021 a un millón y medio de euros en 2024, lo que ha supuesto un incremento del 50%. Otro tanto cabe señalar de las actuaciones del Consejo sobre la materia de empleo. Dentro de la misma, hablamos del emprendimiento a pequeños y medianos empresarios, contratación de agentes de impulso rural, contratación de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y mejora en la seguridad y salud laboral, por las que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo le ha transferido una cantidad total superior a un millón 163.000 euros. En materia de drogodependencia y de infancia, ha recibido el Consejo de la Consejería de Familia más de un millón 563.000 euros en este mismo periodo. Y, por último, se ha seguido colaborando en materia de turismo a través de la Oficina de Información Turística y su participación en la difusión de las medidas. En definitiva, en este bloque, el segundo gran bloque competencial, el desarrollo del Consejo ha conllevado un coste de más de 9.357.000 euros. Y, por último, un último apartado que contempla el convenio suscrito, está referido a la colaboración institucional, es decir, participación en determinados órganos autonómicos. Se ha cumplido, por parte de la Junta de Castilla y León, la participación del Consejo Comarcal en el Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, que, como sabrán, como saben, es el máximo órgano consultivo de la Administración autonómica en todo lo que tiene que ver con el mundo local. También, en esta parte, tenemos que reconocer un par de cuestiones que se han quedado en el tintero, en este caso, más por una cuestión formal, regulatoria, que por la voluntad o interés del Gobierno autonómico. La participación del Consejo en la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León y la participación del Consejo en el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León. Participación formal que solo se puede producir cambiando, modificando dos reglamentos, dos decretos de la Junta de Castilla y León y que esperamos poder desarrollar dentro de un abanico, de un cambio que conlleve un abanico de otras cuestiones en estos dos órganos colegiados. Dentro también, y me anticipo a alguna de sus preguntas también de esta colaboración institucional, está el tema de la sede del Consejo Comarcal. Saben ustedes que en la actualidad disponen de una sede en alquiler. El Consejo Comarcal y a sus instancias contempló en el convenio la posibilidad de avanzar a tener una sede propia. El convenio lo que preveía es que siempre que el Consejo pusiera a disposición los terrenos necesarios para esa nueva sede, la Consejería de la Presidencia abordaría una colaboración para la redacción del proyecto técnico que permitiera dichas obras. Como no se ha puesto esa disposición de solares o terrenos por parte del Consejo, pues en este caso esa parte tampoco se ha podido de momento cumplimentar. A partir de aquí, y ahora doy la palabra al presidente del Consejo Comarcal, voluntad del Gobierno regional de fijar el próximo avance con las nuevas propuestas que esperamos que nos traslade del Consejo Comarcal cuáles son sus inquietudes, sus demandas, sus necesidades. En segundo lugar, recibirán las mismas el estudio interno dentro de la Junta de Castilla y León de los diversos departamentos, de las diversas consejerías afectadas para ver esa posibilidad de desarrollo y, por lo tanto, continuar en la posible firma del inminente próximo convenio cuatrienal con la voluntad de que pueda ser antes de que acabe este año o, como muy tarde, a primeros del año 2025. Gracias.